Y lo que hemos intentado, y esto sí, con rigor, es que haya cabida a todas las distintas voces que configuran ese hábitat. Y creo que eso era muy importante y para mí fue verdaderamente un alivio que la productora fuese Teresa, que la cabeza de screenwriters, que fuese también una mujer. Porque la vida de Nacho, verdaderamente esto lo cuenta él, si consiguió llegar tan alto fue por todas las mujeres que apostaron por él, entre ellas la Juani, la Juani es una persona que es la propietaria todavía a día de hoy, una sala de sexo en vivo que está en Barcelona, en el paralel, que sigue funcionando y ahí es donde él empezó.